Habitísimo, consejos para tu hogar. Hola, soy Carmen Barazona, interiorista y orgullosa embajadora de Habitísimo. Hoy quiero daros unos consejos sobre reciclaje con glamour. Reciclaje con glamour es una tendencia en alza en el cual elementos y objetos que han quedado en desuso, incluso del contenedor, se pueden llegar a reciclar y darles una segunda oportunidad. Y lo que hay que tener muy claro es hacer este tipo de reciclaje sin perder la sofisticación y el glamour. Ahora mismo tengo aquí entre mis manos un reportaje de ocho páginas donde se habla de este proyecto de Barazona, de Carmen Barazona, nuestro proyecto, sobre el tema de diseño con desechos. Realmente es muy divertido porque trata de diferentes espacios de la casa que se trabajan con distintos materiales residuales. Para mí uno de los más importantes podría ser la zona del salón de cartón. Me parece muy original porque un material en principio que está en todas partes, como el cartón, el papel de embalar, se eleva a una categoría de verdadera perfección estética. Y aquí utilizamos, bueno, se revisten las paredes con papel kraft, pero también se pinta un poco de flores, de ambiente natural, porque es un color muy natural. Y se utiliza una serie de mobiliarios que son muy interesantes porque están hechos de cartón 100% reciclable. Y bueno, lo más importante de todo es que son estos de Flexible Love que soportan 1920 kilos. O sea, y lo mejor es que ocupan muy poquito y tienen muy poco peso. Eso nos inspiró bastante porque podías formar curvas y crear bancos como muy divertidos y con distintos elementos. Pasamos a la zona del dormitorio, donde hice un minucioso estudio de andamios de segunda mano ya utilizados. Me hacía gracia que tuviera ya el cemento, que hubiera estado ya en obra. Y bueno, se crea una cama de andamio, que la denominé princesa urbana, porque realmente es el espíritu que todas llevamos dentro, que queremos ser princesas. Pero a ver, no hay que olvidar que el material es el andamio. Y fue muy interesante la visión de cuando venía ese particular que le encantaba la exposición y la primera vez que lo veía, veía una cama de barrotes de hierro con dosel. No se podía ni imaginar que eso era andamio. Y yo le decía, acérquese y tóquelo, si verás que tiene hasta trozos de cemento. Entonces realmente era muy muy divertido ver esa cara porque es que era muy perfecta. También es verdad que la gracia de esta cama es que lo primero que se te ocurre es coger el andamio y vestirlo de una manera ruda y un poco dura. Y a mí lo que me pareció rompedor e interesante era darle una sutileza total y darle mucho valor a la ropa y como yo iba a vestir esa cama. Entonces se le puso cortinas de hilo, toda blanca, muy limpia, que llevara a la pureza, cojines bordados. Y todo esto me llevaba a un glamour inexplicable y muy novedoso para un material como el andamio. El recibidor de una casa hay que darle una especial atención. La idea fue crear una mesa de entrada muy potente hecha de tablones de pintor, de los tablones del andamio. Hice una obra en la propia mesa que se llama El universo. En esta mesa de obra abstracta encaja muy bien con todo lo que es este proyecto porque es un elemento rudo, áspero, que pasa desapercibido, pero cuando tú le das cariño un tratamiento adecuado realmente es la base de este recibidor que proponemos. También podemos ver como otros elementos de diseño de productos sostenibles pues lámparas de hierro hechas de ramas secas que permite este tipo de lámparas y de arañas crear que no estén siempre paradas sino que cuando llegue la primavera le puedas poner flores, que cuando llegue la navidad le cuelgues bolitas, le cuelgues los dibujos que te han hecho tus hijas y las felicitaciones de navidad. Es un elemento más que tú puedes ser creativo y desarrollar, no es para que quede estático. Espero que estos consejos te hayan resultado útiles. Si haces un proyecto te recomiendo que lo dejes en manos de profesionales. De esa forma tendrás muy buenos resultados. Habitissimo.com Encuentra ideas, consejos y presupuestos gratis para tu hogar. ... ... ...